Porque no es posible que Israel esté protegiendo a un presunto torturador, violador de derechos humanos. Tomás Herón de Lucio, cerebro de la falsa verdad histórica del caso Ayotzinapa, tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana. Sobre él pesan diversas acusaciones, desde desvío de recursos, tortura y ocultamiento de pruebas, hasta delitos contra la administración pública. Desde 2019 hay órdenes de aprehensión en su contra. Sin embargo, huyó del país y hoy vive en Israel como prófugo de la justicia. Su llegada a Israel no es casualidad. El exfuncionario de seguridad en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto busca evadir la justicia debido a que Israel y México no tienen tratado de extradición. Pues le he enviado dos cartas a dos ministros, a el que está actualmente y al anterior. Sí. Y no ha habido respuesta. Nos dijeron que en diciembre iba a haber un fallo. Y no ha habido. En tiempos de Calderón, Tomás Cerón se desempeñó en la Policía Federal. Ahí atendió el ataque a un cuartel de la policía en Cananea, Sonora, en 2007. En esa ocasión, policías civiles y presuntos delincuentes murieron en medio de un intenso intercambio de disparos. Este ataque le costó el puesto a Cerón. Sin embargo, pronto encontró acomodo en el gobierno del Estado de México, que por esos años era gobernado por Enrique Peña Nieto. En 2013, ya con el regreso del PRI a Los Pinos, Tomás Cerón dirigió la agencia de investigación criminal de la PGR, que en ese entonces dirigía Jesús Murillo Karam. En un video del caso Ayotzinapa, presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, muestra cómo fueron sembradas varias bolsas con restos humanos en inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero. Cerón, quien estuvo en esa diligencia apenas unos días después de la desaparición de los 43 normalistas, aseguró que trataba de los restos de los estudiantes y que había sido dejados por ahí por sicarios del grupo delincuencial Guerreros Unidos. Un año más tarde, en 2015, Cerón interrogó a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, presunto integrante de Guerreros Unidos. Durante el interrogatorio, se observa cómo Cerón amenaza al líder criminal, quien después denuncia precisamente ser torturado y fue liberado. La protección que Cerón encontró en Israel no es un caso inédito. Varios personajes acusados de abuso sexual, pedofilia y otros delitos han buscado refugio en ese país tratando de escudarse en la Ley del Retorno, que regula el derecho de los extranjeros a recibir la nacionalidad o la residencia en Israel a todas las personas judías y sus descendientes hasta la tercera generación. Y si no tenemos tratado de extradición, pero esto es un asunto fundamental que tiene que ver con derechos humanos. En 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Yotzinapa informó que se contactó con los abogados de Cerón para buscar su colaboración a través de la figura Criterio de Oportunidad. Sin embargo, Cerón de Lucio rechazó el ofrecimiento. Además, Tomás Cerón está relacionado con la compra del malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, un programa utilizado durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto para espiar a políticos opositores, periodistas y activistas de la sociedad civil. Miguel Arzate, Canal 14. Y nos importa mucho lo de Cerón, porque lo de Cerón no ha avanzado, se nota claramente que hay protección.